Que ganas de no verte nunca más, aunque me pueda Hacerme de carácter y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más, y cerrarme un buen Decirte de donde eres tú y me pongo, que me pongo en el mundo A él me sobra el tiempo como a mí, a él me da la sangre como a mí Con él me encuentro nuevas actividades, la manentera A la mujer me da mi cuerpo para amar, que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, sufrirte a decirle que nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más A él me da la cuenta que contigo estoy de suerte, que no tengo más paciencia ni pecado Que ganas de no verte nunca más, no tengo más A él me da la cuenta que contigo estoy de suerte, que ganas de no verte nunca más Y se va a tener Decirte que con él estoy mejor Que me confunde A él le cerra el tiempo como a mí A él le darme la sangre como a mí Con él encuentro nuevas Tampocas y cosas malas Era tan fuerte que a mí no se va a dar Que ganas de noverte nunca más Que ganas de noverte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo Que mi amor de tu vida me camina y me da más Que ganas de noverte nunca más Que ganas de noverte nunca más A él le darme cuenta que contigo estoy deseada Que ganas de noverte nunca más 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 A él le darme cuenta que más Que ganas de cerrar este capítulo Que mi amor de tu vida me camina y me da más Gracias Aplausos 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 Aplausos